Con la autorización de la mesa directiva, trataré de ser en extremo cuidadoso. Sí, desde luego que es un tema que involucra al Estado, porque finalmente, por lo menos una de las legisladoras fue electa por el voto de muchos habitantes de Quintana Roo, de la zona sur, de muchos chetumaleños, de muchas chetumaleñas, y que desde luego que si bien representan o representaron en su momento la voluntad popular de la mayoría de los quintanarroenses de la zona sur, no así hoy en día, y con esos actos representan o nos representan como quintanarroenses. Porque bien se ha dicho, Quintana Roo es una tierra de inmigrantes, una tierra de libertades, una tierra donde cientos, miles de mexicanos, de hermanos de otros países de Latinoamérica, ciudadanos de otras partes del mundo, deciden venir a radicar y a vivir por las grandes libertades que existen en Quintana Roo, donde eso se respeta. Por eso es importante establecer que en esas actuaciones, estas legisladoras se representan a sí mismas, no representan al pueblo de Quintana Roo, no representan a los chetumaleños, ni a los carrioportuenses, ni a los bacalareños, ni a los José María Morelenses. No lo representan, porque no tenemos así gente aquí en Quintana Roo. Y mucho menos en este Congreso, donde nos hemos respetado permanentemente, y donde hemos tomado decisiones y hecho acciones afirmativas para el mayor respeto de la dignidad de todos los ciudadanos, sin importar su credo, sin importar su condición, sin importar su raza, su preferencia sexual, lo que sea y lo que deciden hacer, siempre y cuando, desde luego, respeten la ley y no dañen a terceros. Y eso es lo que hoy finalmente, o hace algunos días sucedió, pero pues también es entendible. Cualquiera tiene sus cinco minutos, como se dice, donde a veces no nos llega al cerebro los pensamientos. Y eso es lo que sucedió. Entiendo que era una discusión larga, profunda, una discusión que se dio horas ya entradas en la madrugada, y que, pues a esas horas, vaya usted a saber cómo estaban por el cansancio, ¿verdad? Esperemos que haya sido por el cansancio, que las llevó a decir y a ser parte de esta serie de diputados y de diputadas, que como en cualquier tribuna, y sin menospreciar desde luego a este deporte mexicano que es el fútbol, como en cualquier tribuna, pues solo les faltó la cerveza, solo les faltó la botana y la vestimenta del equipo a que le fueran para convertirse en aficionados, con todo el respeto para los aficionados. Pero lo que dijeron no es cosa menor, es cosa seria. Y nos tenemos que cuidar todos nosotros de no caer en ese error. Y más todavía, después de ser exhibidas, decir que no merecen ningún tipo de disculpa. Eso me parece que es lo más grave de todo. Pensar que lo que hicieron está bien, porque si es así, mañana lo pueden repetir las veces que ellas crean conveniente. Muchas gracias.